Otra... ¡Ah, por acá! ¡Ah, no me he vivido! ¡Ah, no me he vivido! Creo que para eso las cosas diplomáticas no sirven mucho. Y ya... ¡Ah, por qué! ¡Oh, amarillo! ¡Amarillo no sabes lo que acabas de hacer! ¡Amarillo no sabes lo que acabas de hacer! ¿Qué voy a hacer hoy? ¡Destruir camas! ¡Exacto! Hoy voy a destruir camas. Y de hecho, me tocó el equipo gris. Ok. Entonces vamos a poner... Bueno, no. Bueno, ya vamos a seguir... Vamos a jugar bien. Vamos a jugar bien. Vamos a cubrir la cama. Tiene que estar bien cubierta. De hecho, no sé si puedo destruir la cama. Pero no me quiero arriesgar. Architecture. A ver, ¿qué tengo que hacer? Ah, puedo destruir camas. Sí, cierto. A ver, entonces esto... ¡Oh, espérate! Una bola de fuego. Espérate, tengo un plan. Ah, no. Estaba pensando. ¿Y si lanzó una bola de fuego para allá? Pero no. Se está yendo, se está yendo el tipo. Se está yendo el tipo. Se está concentrado, se está concentrado. No le va a dar tiempo. No le va a dar tiempo. Es Speed Bridge. Vamos, 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 vamos. ¿Dónde está? ¡Ahí está! Ok, ok, es el momento, es el momento. Señores, es el momento, es el momento de todo. O sea, es lo más tenso. Tengo que destruir esa cama. Tengo que destruir esa cama. Para ganar Minecraft, aquí tengo que destruir camas. Ok, hice un poquito de daño. No pasa nada. Ok, aquí, aquí. ¡No! Ok. No pasa nada. Ahí está, ahí está. Rápido, 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 rápido. Más vale que no sea atrás de mí el compañero ese. ¿Qué es? No, voy a morir. ¿Dónde está? Está... ¡Bro, te voy a destruir la cama! A ver. Ok, lo van... Ok, ya lo va a matar. Ok, destruyó la cama, lo cual va... Vaya, fue el objetivo, pero mira esto, mira esto. Va a aparecer. Bueno, así me destruyó el bed. Ya. No, 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 no. No, eh, eh, eh. ¿Cómo están poderosos? Ok. ¡Date prisa, haz prisa! Ok, ok, eh... No sé cómo me bajó tanto, tanto... No sé cómo me hizo tanto daño. Y me llevé el oro, ¿verdad? Me llevé el oro. Vale, tengo que ir a matar a ese rojo como sea. Espérate, espérate. ¡Uh! El azul también va. Ok, ok. Vamos, 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 vamos. Literal, vamos, vamos. Ok. Salto, ok. Brote, van a matar. Ok, ok. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Vamos, 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 vamos. Salto de fe. Luego la 360. Luego la 360. Luego la 360. ¡Le pegué! ¡Vamos! Aunque ya lo maté. Eliminar el equipo rojo. Bien. La 360. Queda el equipo amarillo y el agua. Oye, a ver, no sé, bueno, no me puedo quitarles la armadura de cuero, no sé por qué. Pero literal, mi skin es de color agua. ¿Por qué no me tocó el color agua? O sea, ¿por qué? ¿Por qué fue eso? Como les decía, vamos a conseguir oro. Ah, espérate, ¿puedo ir por diamantes? Sí, es cierto. Pues literal, tengo esta fuente de, bueno. Pues sí, fuente, así lo voy a decir, de diamantes. O sea, ¿por qué no vine antes por diamantes? Y a ver, ¿qué puedo mejorar aquí? Iron Forge. Sí. Ya mejoré también mi fuente para que seamos más eficientes con esta mina. Eficientes mis juegos, Juan. Y ahora sí, ya. Ya tengo la armadura de hierro. Bien, ahora sí. Vamos a hacer una vuelta ahí de reconocimiento. A ver qué me encuentro. A ver. Ahí está. Mirame, me llevo las emeraldas. De hecho. Espérate, a ver. Este es el blanco. Ok. A ver, a ver, a ver, a ver. Espérate. ¡Ey! ¡Hiciste la señal de paz! ¡Hiciste la señal de paz! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Hiciste señal de paz? Me traicionaste, o sea. A ver. ¿Qué? ¿Me vas a venir a matar? De hecho. Ah, que hiciste armadura de hierro. Ok, ok, ok. Señal de paz, ok. No nos vamos a... Estoy kikis, ok. No pasa nada. Ok. Yo me voy. Yo me voy. No estamos haciendo equipo. Solamente tenemos un acuerdo mutuo. De no matarnos ahorita. Ya después... Bueno, quién sabe. Pero ahorita no nos vamos a matar. Que me voy a hacer una poción de invisibilidad. Para de que llegar rápido. Matar. Bueno, estudiar la cama, más bien. Y ya así facilitarme mucho eso. Ok, estudiar la cama del equipo Aqua. Bien. Así me gusta que estudiaran el equipo Aqua. Excepto cuando yo esté en el equipo Aqua. Ahí sí nos la destruyan, por favor. Y ahí está. De aquí que tenemos un buen de cosas. Ok, me voy a hacer... Ah, la poción de invisibilidad. Dos esmeraldas aquí. Me voy a hacer un arco. Con flechas. Ok. Aquí. Aquí. Bien. Ok. La del equipo blanco. Ok. Literal. Queda nomás la cama. La mía y la del equipo amarillo. Ok, bien. Es que... A ver. Es que voy a intentarlo. Me la juego, me la juego. Ah, espérate. Pero si tiene obsidiana... Bueno, espérate. A ver. Vean esta base de ahí. Y si la comparamos con la mía. O sea, no se parece en nada. ¿Sabes qué? Soy invisible. No me puedo quitar esto, ¿verdad? Ok. Entonces supongo que no me ven. Supongo. Entonces aquí. 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 Vamos, vamos, vamos. Misión imposible. Misión imposible. ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡Psyche! ¡No! ¡No! Pensé que... ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Fog... 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 ...was not into the void by artinaje. ¡Ahí está! Y ese inglés nada mal, ¿eh? ¡Bien! ¡Ok! No fue completamente un fail, ¿eh? La verdad. Ya tengo que esto... ¡Bien! También pude analizar un poco su base también. También estuvo bien eso. ¿Sabes qué? Ya voy a saco. Ya me lo juego. Así que... Literal. Voy a destruir esa cama de amarillo. Y de hecho, ¿blanco dónde está? O sea... Me marca que sigue vivo, pero... ¿Dónde? Ahí está. Ok. Ahí está. Ahí está blanco. Ok. Ahorita no me importas. No me importas. Ahí está. ¡Pah! Bueno, espérate. Espérate, espérate, espérate. ¡Gapido! Porque no sé si ya se dio cuenta que estoy aquí, entonces... Se me fue a destruir mi cama. Bueno. Destruir la cama. Destruir la cama. Destruir la cama. Bien. Bien. Vámonos, vámonos, vámonos. Ve a ir por mi cama. ¡Oh, por Dios! ¿Qué fue esto? ¿Qué fue esto? ¿Qué fue esto? ¿Qué fue esto? Oigan. ¿Te van a matar? ¡Calko! ¡Punch! ¡Gracias! Que ya les iba a reportar de que estaban haciendo equipo. Y ahora sí. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Es una doble persecución. Es una doble persecución. Toma, te empujo. Te di boost. Ok. No vayas por mi cama, ¿eh? No vayas por mi cama. ¡No vayas por mi cama! ¡No vas a ir por mi cama! ¡No vas a ir por mi cama! ¡Ahí está! Ok. Oh, me salió imposible. No me siguieron la cama. GG, eh, GG. Nada mal. Y mira, esa es mi skin. Por eso quería ser del equipo Aqua. Porque miren mi skin. O sea, es color Aqua. Ok. A ver, ahora estamos en uno de 3 contra 3. Ok, 3 contra 3. Estamos en 3 contra 3. Bien, ok. 3 contra 3. Este es el... Ok, somos equipo azul. Bien. Bueno, se acerca mucho al Aqua. Ok, se acerca a la... Está bien. ¿Me pueden dejar algo, porfa? No se lleven todo. No, no. A ver, me lo voy a jugar. Me lo voy a jugar ya. Entonces, que ya voy a comenzar a hacer los puentes. No hay que perder tiempo. Además, hay que guardar el loro aquí. Porque ya aprendí la lección. Y... Ok, ahí está. ¡Ah, mira! Aquí viene. Le va a poner vidrio. Porque, de hecho, ese es bueno. Pequeño tip para Bedwars. Es que el vidrio es inmune a la TNT. Entonces, si te llegan con TNT, te explotan lana. No sé si madera. O sea, vale la pena mucho también poner este vidrio. Si pueden. Oh, qué buena frase. Anótala, Mario Hugo. Listo. Conectado. De hecho, si quieres, llévate las esmeraldas tú. Yo me encargo de... Acá. Mira. No han puesto bloques arriba. No han puesto bloques arriba. Van dos allá. Vamos, vamos, vamos. Es un momento. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Agarramos altura. Así, así, así. Bien. No es que no llego, eh. Espérate. Hola, ¿cómo están? Ah, ya lo taparon. Y no llevo pico. Bueno. Pues ahí me avisan. Bueno, he regreso cuando tengo un pico. He regreso. Bien, tenemos el centro para nosotros. Eso es perfecto. Es perfecto eso. Eh, eh, eh. Los rojos, los rojos, eh. Ok, ok, ok. Ok, tenemos que estar atentos. Tenemos que estar atentos. Prepárense para defender. Prepárense para defender. Aunque sea la mejor defensa, es un buen ataque. Pero ahorita, no sé si puedo ir hasta allá a atacarlos. Voy a ver. Rápido, rápido, rápido. Mira, es que comenzaron la altura. Comenzaron a hacer altura. Ok, ok. Literal, vamos por los rojos. Compañero, tú y yo vamos por los rojos, eh. O sea, literal. ¡Nos están llegando! ¡Buenísima, compañero! Bien, bien, bien. Ok. Me explotó. Hizo boom. Ah, les llegan los amarillos. Ok. En el que yo me encargo. Vamos, vamos, vamos. Solo. Solo con el balón. Solo con el balón. Solo con el balón. Ya veo la isla. ¿Por qué dejé de poner bloques? ¡No! ¡No! Bueno, literal, ya tenemos el puente. Tenemos el puente listo. Ok, literal, ya vienen. Eh, miren. Compañero, tú ve a atacarlos, ¿ok? Tú ve a atacarlos. Eh, yo ahorita veo qué me hago. A ver. ¡Compañero! Tiene el high ground. Tiene el high ground, compañero. ¡Te ayudo! ¡No! ¡Nos caímos! A ver, no fue mal. O sea, para ellos fue... Estuvo bien esto. O sea, para la... La que nos tiró, porque... O sea, fue... Este... Matar a dos y perder a uno de ese equipo. Pero... Ay, bella. Ya siguieron la cama de los rojos. Bien, bien, bien. Ok, no me había dado cuenta. No sé en qué momento pasó. A ver, voy a acabar con los rojos, ¿eh? Oigan. Miren, ¿qué les parece si mejores me dan su isla? Como en el Monopoly. Porfa. O sea, estoy viendo por las buenas. ¡No quiero atacarlo! Bueno, pero ustedes sí me quieren atacar. Ahí está, ya. Muy bien, ahora sí. Ya me lo puedo comprar. Y es permanente, así que ya no me importa mucho si lo pierdo o no. Pero no sé si me voy a hacer bloques. Y... Unas... Este... Tijeras. Ok. Se están peleando. Ok. Ok. Se... Uno... Hay un verde en el centro. Hay un verde ahí. Literal. Oigan. Voy a destruir su cama, ¿les parece? ¡Voy a destruir su cama! ¡Voy a destruir su cama! ¡Ahí está! ¡Mátenme! ¡No me importa! ¡No me importa si me matan! ¡No me importa si me matan! ¡No me importan! Ahí está. Ok. Una cama menos. Bien. A esto se le llama el arte de destruir camas. Ok. Bien. Vamos bien. Vamos bien. Eh... Ocupo más de aquí. Sí. Best Wars también es mucho de estar aquí esperando o tratando de hacer algo. Ok. Ahora es momento de acabar con los verdes. Bueno, que de hecho quedó un rojo. ¿Podría eliminar al rojo que queda? Pues sí. ¿Por qué no? Yo creo que el rojo está en su base, ¿no? O sea, es como que... Por obvias razones... O sea, va a ser rojo... Bueno. Espérate. Me alejo, me alejo. Vas a explotar el puente, ¿verdad? Ah, no. Bueno. Ok. Ahora sí, ahora sí. Puchamos, puxamos, equipo. Puchamos, puxamos. Puchamos. ¡Uh, ok! Aborta, aborta. Pa, pa. A ver, a ver, a ver. ¿Vas a venir, vas a venir? No vas a venir, eh. ¿No quieres venir? ¿Tienes mejor defensa? ¿Mejor ataque? No sé qué estoy haciendo aquí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Ah, por Dios! ¡Ah, por Dios! ¡Ah, no me he ido! ¡Ah, no me he ido! Oye, a ver. Creo que por eso las cosas diplomáticas no sirven mucho. ¡Ah, por Dios! Amarillo. Amarillo, no sabes lo que acabas de hacer. ¡Amarillo, no sabes lo que acabas de hacer! ¡No! ¿Cómo vas a matar a mi compañero? O a lo mejor tal vez sí. ¡No, no! ¡Ay, ok! Ok, 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 ok. Yo me encargo, yo me encargo. Compañero, tú corre. Pero no lo lleves a la base. Pero no lo lleves a la base. O pon un bloque. O algo. ¡Vamos! Lo empujo, lo empujo hasta allá. Lo empujo hasta allá. ¡No, no! No va a ser... Ok, ok, ok. ¡Compañero! 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, pues sí. Con ese compañero que me dejó. Ok, y llegaron los verdes, ok. Oye, es que, a ver, o sea, ¿qué? ¿Qué he tenido de plan? O sea, me estaban matando. Mira, ahí viene. Ahí viene otra vez. Ok, murió. Ok, solo quedo yo de este equipo. Ok. Ah, bueno, pero mejoraron esto. Ok, mi equipo, eso sí. En cuestión de la base lo hizo bastante bien. Porque mejoró esto. O sea, tenemos hasta esmeraldas aquí. Eso estuvo muy bien, pero nos mataron. Espero que no esté llegando nadie ahorita. Que si no esté muerto. ¡Nani! Ahí viene, ahí viene. A ver, a ver, retrocede, eh. Shoo, shoo, vete, vete, vete. Shoo, shoo. No regreses, no regreses. Esta es mi base. Yo la voy a defender. 12 segundos después. Hello, motherfucker. ¡Ay! Estás muerto. Oye, no se cae. Oye, no se cae. Ok, creo que mejor me hubiera comprado uno con empuje. A ver, ¿cuánto cuesta el empuje? Seis esmeraldas. Mejor me hubiera gastado las esmeraldas ahí. No. Shoo. ¡Eh! ¿Sabes qué? Abandonamos base, eh. Abandonamos base. Sube, sube, sube. Es que no puedo morir. O sea, ya si muero, es definitivo. Espérate, espérate. Tengo un plan, tengo un plan. Tengo un plan. 200 de IQ, aunque son los amongos. ¡Ay! No tiene bloques. ¿Quieres una ayuda? Uy, que me da. Uy, que me das. ¿Por qué? ¡Muere! ¡Cero de vida! ¡Está cero de vida! ¡No! 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 Estaba cero de vida. Medio corazón lo dejé. Lo dejé medio corazón. Ay, bueno. ¡No! ¡No!